ahora la tercera manera de colocar los assets primero vienen por acá vienen a preferencias y aquí les va a decir dónde se están guardando los assets ya les dice que está guardando en en el D D5 workspace vamos acá buscamos el D D5 workspace buscamos modelos y aquí están lo que hay que hacer es simplemente aquí directamente copiar los archivos vamos a mis descargas tenía acá guardado todo esto voy a seleccionar todos menos el que ya he copiado y simplemente es control x por acá y control v por acá y ya está no está saliendo acá porque tenemos que volver a entrar entonces vamos a entrar a D5 pero ya está vamos a los assets para ver que estén ahí todos y ya están todos ¿no?